Música Ajá, ahí va nadando hacia la playa Un animalito, noble y bonito Ahí va con su caparazón Una vieja especie en peligro de extensión Camina por la arena, cava su nido Pa' que venga un cabrón a robar su contenido Contenido que termina en la cocina De una cantina del que vende cocaína Echan los huevitos en su saco Ya no son tortugas, ahora son afrodisiacos Con chile y limón, saladito y picantón Esperan tener una mejor erección Con buena sangrita y un trago de ron Sangrita le costó a un ser humano en limón Su pecado defender el medio ambiente Su condena a todo el mundo indiferente Un accidente se dijo en CNN El gobierno declara lo que les conviene Le venden ecoturismo a los turistas Y ni siquiera protegen a los conservacionistas Amenazado por los narcos del Caribe A Jairo lo mataron pero su legado vive Con cada huevo que consumas de inmediato Te conviertes en cómplice de su asesinato Playa roja Negra noche Playa roja Negra noche Ahí va nadando hacia la costa Inocentemente Una tortuga buena gente Ahí va la baula Ahí va el carey No saben que en la orilla hay gente que les lleva ley Deposita a sus crías por el litoral Que paran en la barra de un bar de la capital 20 ejemplares en la soda del mercado Con naranja, agria y apio picado A filo de navaja Con chopo y machete Matan a las tortugas Y a quien se entromete Y nada de apoyo gubernamental Ya yo no se aquí quien es mas criminal Si el huevero, el traficante O casa presidencial A fin de cuentas Parece que son tal para cual Le comen gallina Al negocio de la coca O al rato quien sabe Si al guito les toca Que medio ambiente Ni que medio ambiente Si de cuello y corbata Se visten los delincuentes Y la playa Les vale gorro Lo importante es la divisa En sus cuentas de ahorro A los ambientalistas Les cierran el paso Y así muchos proyectos Terminan en fracaso Ahí va la tortuguita Sin saber que pasara Porque su amigo de Moín En la playa ya no está Playa roja Playa roja Negra noche Playa roja Negra noche Negra noche Una moción para iniciar Una investigación Sobre la responsabilidad Por omisión En parte del Estado En la muerte De la argentinista Jairo Pora Santo Esta labor Buscará establecer La responsabilidad Política Y la iniciativa Del Estado Aquí el Estado También es cómplice Por negligencia Por omisión Porque no atendió Los llamados de auxilio De la ciudadanía Y porque ha permitido Que se viole impunemente La ley ambiental Del país Del país